La verdad es que me encantó, o sea, yo desde hace mucho que conozco a Álvaro, pues me parece una persona increíble, un asesor excelente, también he leído sus libros, entonces ahora finalmente tuve oportunidad de acudir a la conferencia. Nada más súper buena, la verdad nosotros como asesores que vamos iniciando, tenemos un concepto diferente o muy nulo de lo que es el retiro, pero ahora con esta conferencia me voy con muchos conocimientos muy amplios, tips buenísimos, que los tenemos que aplicar sí o sí para poder impactar a mejor a nuestros clientes. Ha sido excelente su conferencia, la primera a la que vengo de él, la verdad, y la verdad pues me ha gustado muchísimo, se nota que domina el tema increíble y es un excelentísimo orador. Me hizo súper, con mucho contenido, muy interesante y muy valiosa toda la información que nos compartiste, la verdad es un tema súper preocupante, digo, para todo mundo, entonces sí tenemos muchas, muchas herramientas que podemos tomar de ahí. Súper bien, súper importante, la verdad es que tocaron temas que son muy importantes para nosotros y la verdad es que sí, la recomiendo al 100%, muy buena. Pues lo que más me gustó de la plática fue cómo fue llevando los temas, o sea, no hubo un momento en el que él estuviera callado, o sea, todas las diapositivas iban casi, casi pues encimándose en lo que él iba diciendo, ¿no? Entonces eso a mí se me hizo muy, muy bien, eso me gustó muchísimo porque pues todo el tiempo mantuvo nuestra atención y pues supo llevar la plática y la terminó, creo que en el tiempo en el que debió hacerlo y pues eso, eso fue yo creo que lo que más me gustó. Gracias. Gracias.